Tengo las plantas que necesitas. Bien, bien. Podrás beber el elixir cuando la sañada. Con esto, accederás a la sabiduría del padre de todo. Caminarás por la senda de Odín y vivirás como vivió él hace mucho tiempo. Prepárate para viajar a otra época y a otra dimensión. ¡Gracias! El elixir está listo. Sabe a rayos, pero te abrirá la mente para que percibas las imágenes y los sonidos de los nueve mundos. ¡Gracias! 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 ¡Qué tal! ¡Por las pelotas de Buri! ¡Somos asgardianos, no elfos traicioneros! ¡Lucharemos! Lo estamos haciendo por nuestro hogar y nuestro pueblo. Pero hay problemas que no se resuelven a martillazo limpio. ¡Di uno! ¡Abi, fuerza al desempate! ¿Qué es esto? ¿Otra invasión? Guerreros de Jotunheim. Atacan desde todos los frentes. Y mientras nosotros, mano sobre mano, sin mover un dedo. Hierra, Astor. Muchos sesir fueron enviados a las cuatro esquinas de Asgard. Nosotros defenderemos el Gran Salón. ¡Abi, préstame a parte de tus guerreros y yo mismo los guiaré hasta Jotunheim! No podemos permitirnoslo. Los enjeriars deben replegarse y defender la ciudad. Yo los traería aquí para defender el Gran Salón. Son demasiados invasores y no podemos dispersarnos. Esta cháchara no conduce a nada. ¡Batalla o muerte! ¡Silencio! Tomaremos la delantera y nos enfrentaremos al enemigo antes de que cruce el Bifrost. Bien dicho, Cebacuervos. Nombra a los que lucharán contigo. Solo necesito a uno. A ti, Thor, señor del trueno. Juntos bajaremos los humos del enemigo para que aprendan. Reúne a todo aquel que pueda sostener un hacha o un martillo. ¡Vamos a cazar Jotnar! El resto, replegaos y proteger el Gran Salón. ¿Había alguna criatura entre los Jotnar? Draugar, troles, lobos... Dime qué te aflige, Abby. ¿Te advierte de algo tu visión preclara? ¡Más invasores! ¡Se están reagrupando en el Bifrost! ¿Dónde está Loki? Debería estar cuidando la puerta. Avisa al resto. Comienza el combate. ¡Engerjar! ¡La muerte os ha conducido a esta batalla! ¡Por Abby y por Asgard! ¡Basura de Jotunheim! ¡Será vuestro final! ¡Basura de Jotunheim! ¡Más invasores! ¡No es la gloria, Abby! ¡Conmigo! ¡Esta batalla es mi regalo! ¡Engerjar! ¡Presentad vuestras hojas ante Abby! ¡Degollad al enemigo! ¡Sangre para Asgard! ¡Saludad a Jormungandr! ¡Muercia los hace! ¡Que anda todo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me dices, Constructor? ¿Eres un caballo o una maldición disfrazada? Ni una cosa ni otra, Jafnar. Soy una herramienta que desea ser usada. Últimamente, este portal solo nos ha traído miserias. Lo quiero sellado. Con el debido respeto, los Jodnar no disponen de una única entrada a Asgard. Propongo una solución más global. Ya es casualidad que tu llegada coincida con el final de un ataque tan brutal. Mi llegada se ha producido cuando debía. Largo tiempo pasé entre vuestros enemigos y sé cuánto ansían vuestra perdición. Si dudas de mí, puedo ofrecer una demostración. Me parece correcto, sí. Sí, y como no nos impresione, haremos unas velas con su piel. Acepto estos términos con una última condición. Voy a necesitar agua del Pozo de Urd. ¿Qué sabes del Pozo Sagrado? Es un sitio lleno de magia vital y poder. Una fuente espiritual. Su agua dará energía al escudo. Yo traeré el agua, Abby. No quiero a este cerca de un lugar sagrado. Loki, alto. Iré yo al Pozo. Tú busca un lugar despejado para que el constructor se exhiba. No supondrá ninguna molestia, Abby. Me atrae lo húmedo y lo oscuro. No. Ve con el constructor y regresa al Gran Salón para comunicarnos el siguiente paso. A tus órdenes. Una oferta interesante. Curiosa coincidencia. El Pozo de Urd. Ni yo conozco todos tus secretos. Desplazaron la piedra solar y el sendero de luz ha cambiado. La cueva es profunda. Nidhogg y sus serpientes han estado ocupados. Ni yo conozco. 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 ¡Suscríbete! 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 Abby, Loki dijo que estarías aquí. Me habló de la petición del constructor y estoy muy preocupado. ¿Qué hacía sellado este túnel? ¿Quién habrá estado aquí? ¿Acaso no me oyes, Abby? No sabemos nada del constructor ni de sus intenciones. ¡Soy monarca de Asgard, Tyr! No permitiré que dudes de mi deseo de protegerla. No pierdas la calma. ¿Qué te aflige? Profecías extrañas y portentos atroces. Algo maligno extiende sus redes. Y no puedo discernir siempre entre verdad y mentira. ¡Clarividente! Tu discernimiento es mayor que el de todos los demás. Tus tormentos sucumbirán. Necesitaré tu apoyo en los días venideros. Para cuestionarme, ponerme en mi sitio y traerme de vuelta del abismo si ves que titubeo. Eso haré. Hasta mi última respiración. He de prevenirte. Mira bien donde pisas. Lo que ocurra en este sitio podría rasgar el velo de los nueve mundos. El pozo está sellado. Alguien pretende dejarme fuera. Puede que pretenda ponerte sobre aviso. Lo interpretaré como un reto. Creo recordar esto con mucha más luz. Las piedras solares deberían conducir la luz, pero el camino se ha desviado. No. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el plan. Si acepta, está loco o es idiota. Infravaloras a los intelectuales, señor de las tormentas. El constructor es alguien orgulloso y no se arredrará ante un desafío. Esto no me gusta. Ni a mí, pero hay que actuar. Loki, presenta la oferta al constructor. Dicho y hecho, poetas de las runas. Hay fuerzas que se escapan de tu control. ¿Ansiabas ver el trato cerrado? Somos Ceci. Ella, Bani. ¡Cuidado! ¡No os acerquéis! El lobo. Mierda. ¡Ir! ¡Atrás! Lo atraparé. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Aceaos a un lado! ¡El lobo es mío! ¡Apartad! ¡Yo lo atraparé! ¡Esa bestia es gigantesca! ¡Apilaré mi hacha con tus dientes, bestia! ¡No os enfrentéis a la bestia! ¡Es mía! ¡Eres el lobo profetizado! ¡Eres mi perdición! ¡Estás destinado a destruirme! ¡Yo engaño a la muerte! ¡Soy fantasma viviente! ¡Soy inmortal! ¡Veremos qué es más fuerte! ¡Si tu destino o mi voluntad! ¡Vamos! ¡Eres elк! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ti! ¡Y mira de qué ha servido! ¡Abi, para! ¡Baja el hacha! ¡Apártate, Loki! ¿Juraste? ¿No derramar mi sangre? Eh, no lo haré, si no me obligas. ¡Ya lo has hecho! ¿Qué? ¡Es mi hijo! ¡Infeliz! ¡Tir! ¡Tir! ¡Tú cuidaste al lobo! ¡Serás su carcelero! ¡Llévalo a Lingui! ¡Y átalo! ¡Que no escape de la isla! Hablaré con Ivaldi, el enano. Puede que él encuentre la solución. Anda, ven. No tengas miedo. Ten piedad, te lo ruego. ¡Loki! Esto no quedará así. Sí. No tengas la menor... duda. No. 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 Los cielos oscuros Los cielos son un mal augurio. Mi tarea es imposible y el tiempo apremiado. Javi, dile a este allanamiento. No era más que curiosidad, enano. No quería ofenderte. Solo busco el conocimiento. Los enanos nunca han regalado nada. No quería distraerte, maestro herrero. Dejaré que trabajes tranquilo. ¿Qué desea hoy Javnar que le confeccione? ¿Unos calzones sin fondo para cagarse a gusto durante el combate? ¿Qué discutíais el constructor y tú? Javi, mi dulce guardia. Sabes que los enanos nunca hemos regalado nada. Si quieres respuestas a tu pregunta, tendrás que darme algo. ¿Cómo qué? Un dato oculto solo conocido por ti, Clarividente. Compartir tan solo parte del saber secreto del mundo. Los humanos sobrevivirán al Ragnarok, refugiándose en el bosque de Jodmívir y alimentándose del rocío hasta que se renueve su raza. Los humanos son un pueblo valeroso. Mucho más fuerte de lo que nos pensamos. ¿Me preguntabas detrás de qué andaba ese saco de tripas de cabra? Quería saber cómo afecta la magia a tu juguer. ¿Para qué quieres saber cómo afecta la magia a mi espíritu? No solo la tuya, Javi. La de todos. Es ir y van a ir por igual. Le dije que se fuese a cubrir de mierda a otro. Si no quieres saber más, lárgate con viento fresco y déjame trabajar. Necesito otra cosa. ¿Podrías forjarme una cadena irrompible? Las cadenas están sobrevaloradas. Un eslabón débil y adiós. Te fabricaré una soga que ni el propio Thor podrá romper. Tiene que poder inmovilizar a una bestia poderosa. Verteré mi sudor en esta soga, Javi. Será la definición de toda mi destreza y mi conocimiento. ¿Pero qué recibiré a cambio? Mi agradecimiento y hospitalidad. ¿Qué otra cosa necesitas? No puedes negociar cuando te tienen pillado por las pelotas. Siempre podrías regresar al reino del fuego, Ibaldi, y morir como tus hermanos, ensartado en un espetón. Para fabricarla necesitaré ingredientes casi imposibles. Nómbralos. Mira la lista. Tengo tendón de un oso, aliento de pez... Pisadas de gato y raíz de montaña. ¿Cómo quieres que encuentre esto? ¿Y a mí qué cojones me cuentas? Atiende a las adivinanzas. No tengo tiempo para adivinanzas, enano. Estas adivinanzas son más viejas que el mundo. Un saber transmitido por Niji y Nizi, Anordri y Sudri, Austri y Vestri, Arthiop... Ya te entiendo. Volveré en un rato. Ya te entiendo. ¡Gracias! ¡S��릴게요! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Clarita! Gracias. Gracias. ¿A dónde me estás llevando? Gracias. Ahora solo puedo descender. Ya está. Ignoraba que el sonido puede atraparse. Es la montaña que busco. No hay cima más alta que esta. No hay. Se mis ojos sin himno. No, no, no. No, no. Ahí está la semilla, custodiada por las rocas de la montaña. Tal vez el calor la libere. La semilla no germinará hasta que la sumerja en el agua. La semilla no germina. La semilla no germina. ¿Ya ha construido la base? Este constructor trabaja rápido. Demasiado. La semilla no germina. La semilla no germina. Debo conseguir la raíz para Ivaldi antes de que sea tarde. A ver qué puedes hacer con esto, Ivaldi. La semilla no germina. Tráela. Ya tengo todo lo que me pediste. ¿Cuándo tendrás lista esa soga irrompible? En cuanto ella desee estar hecha, esta clase de magia se toma su tiempo y fluye a su propio ritmo. Búscame en cuanto esté lista. Por cierto, después de hablar del juger, un primo mío vino contando historias de espíritus. No creo en el azar, así que esta es gratis. ¿Qué te dijo? Que Borin, el esposo de su hermana, bebió un brebaje elaborado en Jotunheim, que puso su juger dentro de una cabra. ¿El espíritu de un enano dentro de una cabra? Lo más gracioso es que su hermana no lo notó. ¡Abi! A mí no me metas en esto. La torre está casi terminada. No tengas miedo, solo quedan unas pocas horas. Demasiadas. Siento los dientes de un cepo cerrándose ante mí. Saber que has caído en un cepo es fundamental para evitarlo. Te da igual verme casada con ese constructor, ¿verdad? Eres la reina de Asgard, señora de Folkvanger, la pastora de los caídos. Claro que no me da igual. Sin embargo, actúas como si fuese un bien para intercambiar. Hice mal en utilizarte de esta forma. Me enfrentaré al constructor y le arrancaré las verdades. Una pobre disculpa, pero bastará por ahora. Una vez despachado el constructor, apunta tu lanza hacia Loki. No ha desperdiciado una sola oportunidad de enfangarnos. Como Loki esté tramando algo, recibirá un castigo ejemplar. ¡Maldita sea su sangre! 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 ¡Gracias! 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 Este tío Está haciendo esto a cambio de casarse con Freya La diosa Hemos acordado con él que se lo hacía en X tiempo Muy poco tiempo Y casaría con ella Y parece que lo va a conseguir ¡Gracias! ¿Te gusta lo que ves? ¡Menuda torre, eh! Vaya traya, ¿no? Me gusta, sí ¡Qué liada! ¿Has terminado? ¿Funciona bien la torre? Falta una ruta Que inscribiré después de mis nupcias ¿Quién te ha ayudado a completar el trabajo, constructor? Tú solo no lo habrías terminado tan rápido Nuestro acuerdo No decía nada sobre ayuda externa ¿Dónde está Freya? No quiero esperar más Ayuda externa Curiosa elección de palabras Salve, Javi Salve, constructor Traemos a la novia La novia es Loki Seguro Seguro ¿A qué viene esa mirada torva? Te desea Muere de hambre, constructor De hambre de ti Ansía consumirte como un manjar jugoso y refinado Espléndido Puede estar satisfecha Pues mi apetito igual al suyo Nuestra unión será un festín para los sentidos Basta de charla Hemos cumplido nuestra parte del trato ¿Vas a terminar tu obra? Voy a atrolar Delicioso Tus labios son almohadas en un lecho de pétalos de triada Los tuyos fríos y ásperos como la piedra sin pulir ¡Hala! ¿Qué guayas esta? ¿Pasa algo? Su voz Es espantosa Me la han alabado por su carácter seductor ¿Un lobo? ¡Traición! ¿Me traéis a la Freya de verdad? ¡Os retiro mi oferta! Disculpa Pero yo me traigo sola Freya, no hace falta que... No tenéis nada, Esir Tan solo este inútil monumento a vuestra ineptitud Mira, Thor, has sido un buen chico No te la juegues ahora Y tú, Abby Dejaste entrever que tenías un plan Pero espero que no sea este No eres el premio de nadie Como este plan se tuerza Lucharé por ti hasta que se me salten los tendones Y se me rompan los huesos Este lamentable espectáculo Ha sido solo por mí He visto más emociones En el cadáver de un cerdo muerto Termina tu trabajo O sufrirás Sin Freya No hay escudo A Helheim con él, Abby Sé dónde guarda su pintura encantada ¿Por qué conservas la forma de Freya? Para recordar lo que nos jugamos Cambia de forma Es perturbador ¿A dónde vamos ahora? Lo sé Tampoco es que haya vigilado Todos sus movimientos ¿Y por qué sabes dónde guardaba Los suministros? Tiene que estar cerca Nunca salía de esta zona Casi nunca Y la espada de Basim Bueno, es que es él, en verdad Vamos en un sueño Sé mis ojos Aquí Son huellas A ver qué le ha ayudado a este tío Oh, me murió Malo es el Pincel ese No sé cómo se llama Espera Espera, Loki Vamos a hablar ¿Qué pasa, Abby? Loki ¿Conocías al constructor Antes de encontrárnoslo En la torre de Heimdall? Que sí Lo conocía Pero como amigos O de oídas ¿Lo invitaste aquí? Bueno Sí Rescató a mi hijo En Chotunheim Y accedí a traerlo aquí Y ayudarlo a conseguir trabajo Nada más Concluida Ni un paso en falso, Loki O daré por disuelto El pacto de sangre Que me une a ti Y a tu hijo ¿Está claro? Como un cielo diáfano Charnar Ven Ayúdame con esto Más ciervos Adelante Te cubriré las espallas Triste consuelo me das Será mejor Más ciervos Voy a destaparte Que roto está Loki ¿No? ¿Dónde se va este tío? Es un mago Toma Están tendiéndonos Una trampa Estoy seguro Iré a curarme Y no dejar la caja Ah, que se ha caja Por ahí Lleva la pintura Justo A la torre Será que había una salida Por ahí Estamos llevando pintura Para Hacer un conjuro Que proteja Siguiendo tu consejo Busca el modo De frustrar su plan O te convertiré A ti en su premio A tu servicio Cebacuervos Lleva la pintura Quédate ahí Constructor No hemos terminado Clarear Sobrevivisteis A mi trampa Qué decepción Invasores de Jotunheim Los matamos a todos Por las pelotas de Buri ¿Lo mato ya? No necesitamos a este farsante Completaremos la torre Nosotros mismos Funciona con mi jugger Estoy unido a él A través de la magia De vuestro reino Has corrompido Nuestras aguas sagradas Podemos matarte Con motivo Bien visto A partir de ahora Serás monarca De la posterioridad Clarividente A toro pasado Terminaré yo La inscripción Constructor Quédate conmigo El resto marcha Alphid Te protegerá Río Griego Río Griego 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 ¡Para encerrarte! No, no, no vale, era una trampa. ¡Puño! Joder, me voy hacia atrás y me da, ¿sabes? Una hostia. ¡Para encerrarte! ¡Para encerrarte! ¡Para encerrarte! ¡Pasa la fase 2 este tío! ¡Pasa la fase 2 este tío! ¡Pasa la fase 2! ¡Pasa la fase 2 este tío! ¡Pasa la fase 2! ¡Pasa la fase 2! ¡Pasa la fase 2! Nuestros dos dar un nuevo mundo que gobernar. Vuestro tiempo ha pasado y las estaciones nunca la ingresan. Si nuestra perdición es preso, haré que la compartáis. Toma. ¡Dios mío! ¡Es Kratos! ¿Ha muerto el Jotus? ¿Y su magia ha muerto con él? ¿Te preocupa, tramposo? ¿Qué estás insinuando? ¿No estabas tras todo esto, grandísimo enredador indecoroso? ¿Qué sabrás tú del decoro, Freya? Has yacido con hombres de todos los salones de Midgard. ¿Cómo osas censurar el apetito sexual? Pero si engendraste a un lobo. No aceptaré lecciones del señor de los melindres que se pone nervioso de pensar siquiera en romper la ley. Y antes de amenazarme con tu martillo, Thor, recuerda que sin él no serías mejor que un troll. Tan solo el doble de estúpido. Escroto, purulento, henchido de la peorez del cadáver chorreante de Ymir. Ningún juramento compensa este abuso. Gracias. Pero no lo quebrantarás, Abby. No puedes. Tu esfuerzo por evadir el destino hará que te estrelles con más fuerza al cumplirse. Si no tienes cuidado, podrías ser el culpable de tu propia destrucción. Dejadlo en paz. Poco daño podrá hacer mientras su hijo siga cautivo. Un puñado de hierro pondría fin a sus balbuceos. No me mataba. Ahora que es Fjolnir, hemos regresado al punto de partida. El Ragnarok se acerca y estamos igual de indefensos. Podría existir una solución en Jotunheim. Magia del Júger la llaman. Iría a comprobarlo con mis propios ojos. ¿Cuánto dura esto? El hijo de Loki no puede abandonar la isla. Su tiempo será un santuario para todos los lobos. Lo cuidaré como si fuera mi propia estirpe. Dejo el reino en tus diestras manos, mi reina. Si las mías están vacías al regresar, aceptaré mi destino con los brazos abiertos. Un martillo. Fumada esto, ¿eh? Son espartanos. Son espartanos. Vamos. Por favor, me puedo ir. Son espartanos. 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 ¿Y esa barra? ¡Ah! ¿Qué me muevo? Estoy como un cuervo Pobre despertado Joder, bien Ya vas de salir Hola de nuevo Tienes mejor cara Y te brillan los ojos Cuéntame todo lo que has visto He estado en Asgard La morada de los dioses Tal como me dijiste He visto todo a través de los ojos de Odín He habitado su cuerpo Y he vivido lo que él vivió Aunque era yo quien estaba en su cuerpo Me comportaba según sus deseos Sentía sus pensamientos Como si fuesen míos Éramos, éramos Dos seres unidos en uno ¿Y qué has aprendido? Más que aprender He sentido He sentido todo Sus miedos Sus dudas Sus amores Sus pasiones Increíble ¿Qué más? He estado con Loki El embustero Y nos peleábamos Y nos peleábamos Como hermanos Pero las peleas no tardaron en enturbiarse Me enfurecí cuando me dijo que había engendrado a un lobo ¿Por qué te había ocultado la verdad? Sí Porque sabía que los lobos estaban prohibidos en Asgard Ignoró mis órdenes Ignoró mis órdenes Tal vez ese fuera el propósito de tu visión Superar un miedo interno Y hallar el perdón en tu corazón Quizá Pero antes de que terminase la visión Un gran propósito se apoderó de mí Pude ver Un viaje a Jotunheim Y luego Me desperté Qué interesante Había algo más Escuché un aviso profético Del Ragnarok La destrucción del mundo Y el fin de los tiempos Y las Nornas Me advirtieron del gran lobo Fenrir Que deseaba mi sangre Pero había algo más Esperanza No temía la llegada del cataclismo Quizá esta parte de tu visión Inspire valentía Realmente te han acariciado los dioses ¿Algo más? No había nada más Nada que sea importante El sueño se ha desvanecido Eivor Jamás había oído unas visiones Como las tuyas Déjame sola ahora Tengo que pensar en lo que me has contado La fumada de misión Vamos a hacer historia Normal Imagina la intervención